En la apertura de la oficina de asesoramiento a personas con problemas de visión que funcionará en el Hospital Centro Cristiano en Las Piñas, estuvieron autoridades de los Leones del Ecuador, directivos del Hospital de Especialidades y usuarios de la Casa de Salud. La presidenta del Club de Leones, Melvin Jones, explicó que el problema de la ceguera no es ajeno a la institución. Los Leones somos personas que hemos luchado contra la ceguera durante muchos años. Llevamos a cumplir 100 años en el leonismo y como lo decía hace un rato mi compañera, gracias a la intervención de Helen Keller que pidió, solicitó a los Leones sean los luchadores contra la ceguera. Año a año nosotros vamos siempre buscando la manera de ayudar a las personas con baja visión. En esta vez hemos tratado de implementar esta oficina para que tantos familiares como los pacientes tengan un mejor nivel de vida. Porque si bien es cierto, cuando ya no hay ninguna otra forma, ni operaciones, ni nada por el estilo para mejorar la vida y la vista de las personas, se quedan arrumados, se quedan en un rincón y se vuelven hasta una carga para la familia. ¿Por qué? Porque tienen que ayudarlos hasta el momento de servirse sus alimentos. Entonces, si nosotros les enseñamos, si nosotros los capacitamos para mejorar su nivel de vida, para ayudarlos con ciertos tips a usar como toda persona, a usar las cosas como toda persona, vamos a mejorar. La coordinadora del proyecto, Moraima Ibarra, explicó cada una de las recomendaciones que deben de poner en práctica las personas con baja visión. En las áreas en las que vamos a ir entrenando a estos pacientes, hemos querido aquí en esta oficina poner algunos consejos prácticos para estos pacientes. En primer lugar, enseñarle al paciente y a su familiar que debe de hacer señaléctrica dentro de su habitación y dentro de su casa. Preferiblemente con cintas reflectivas para que ellos en la noche, en su oscuridad, en su baja visión puedan identificar fuertes y colores contrastantes. Tiene que haber una señaléctrica hasta en su piso, para que ellos con sus pies puedan tener la sensación de cambio de estructura para poder ya ir hacia la parte de su baño, ¿verdad? De esta manera quedó habilitado el consultorio del Club de Leones en el Hospital Cristiano para beneficio de las personas de baja visión. Vicente Peso, Telemilagro.